¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con la última información del Rey de los Deportes presentado por la Academia de Béisbol Taveras ABT. Escuela de Béisbol Taveras, categoría 7-8 años. Te regalamos la inscripción en las 5-6. Los niños y niñas entrenan gratis. Nuestros jugadores egresados cumplieron su sueño y hoy forman parte del béisbol profesional, como lo recomienda Santiago Gallito Gómez, jugador de la Academia y ahora parte de los Yankees de Nueva York. Hola, los saludo a su amigo Santiago Gallito Gómez, firmado por el equipo de Yankees de Nueva York. Hoy les quiero comentar un poquito de cómo yo llegué a la Academia de Béisbol Taveras. Yo llegué a esa edad a los 15 años. Se me abrieron bastantes puertas gracias a esa academia. Me subieron el nivel bastante. La primera oportunidad que se me vino fue firmar con el equipo de Pericos de Puebla. Después se me vino la oportunidad de firmar con Venados de Mazatlán en Pacífico. Y ahora mismo que estoy en el complejo de Yankees de Nueva York en República Dominicana. Esa academia, la verdad, vale mucho la pena. Se la recomiendo muchísimo. Se encuentra en el Instituto Tecnológico de Puebla. Saludos. Y bueno, pues empezamos con la información de la Liga Mexicana. Los Pericos de Puebla se impusieron dos carreras a una al Águila de Veracruz con un final dramático en el cual David Richardson cerró la cortina para conseguir el triunfo en el segundo juego de la serie. Jorge Flores se encargó de empujar las dos carreras de los Pericos en un partido donde Joymer Camacho terminó siendo el pitcher ganador. Cinco entradas aceptando un imparable con cuatro bases por bolas y ponchando a cuatro enemigos. Mientras que la derrota fue para Adrián González. Los Pericos están buscando la limpia este domingo en el puerto. Resultados en el béisbol de Liga Mexicana. Toros de Tijuana se cobró la serie al equipo de los Diablos que ganaron la serie Los Rojos. Sin embargo, Tijuana ganó el juego de ayer. Veintitrés carreras a dos. Los Tigres cuatro a dos sobre Piratas de Campeche. Tabasco, once diez sobre Oaxaca. El equipo del Aredo venció a Monterrey tres carreras a una. Aguascalientes cinco a cuatro a Guadalajara. El equipo de los Algodoneros de Unión Laguna emparejó la serie cinco a dos sobre Saltillo. Mientras que Yucatán venció a los Bravos de León tres carreras a una. Monclova le ganó nueve carreras a una a los generales de Durango. RKD Borgers presenta la información del béisbol de las Grandes Ligas. Las mejores hamburguesas de Puebla con los pedidos el veintidós once once cero seis veintinueve. RKD Borgers. Las hamburguesas y botanas no son normales. Los medias blancas de Chicago anunciaron que estaban por colocar al patrullero dominicano Eloy Jiménez en la lista de lesionados. debido a un tirón en la corva derecha, Jiménez tuvo que ser sacado del campo en un carrito en la parte alta de la segunda entrada tras quejarse de un dolor en la corva derecha luego de ser puesto fuera en la primera base mediante un roletazo flojo el sábado contra el equipo de los Mellizos, donde perdieron, por cierto, nueve carreras contra dos. Por otro lado, el jardinero agente libre Michael Conforto se sometió a una cirugía en su hombro derecho la semana pasada. La operación estuvo a cargo, bueno, pues de un doctor encargado de este tipo de operaciones que van sobre los hombros y sobre las partes articulaciones de los diferentes peloteros. Y bueno, pues espera que Conforto esté listo para los entrenamientos primaverales del próximo año. Se pierde toda la temporada Michael Conforto. Conforto. Actividad de mexicanos en las grandes ligas, primera victoria para Humberto Castellanos. Grandes noticias para Castellanos, que recientemente subió al béisbol de las mayores, ponchó a cinco en cinco entradas de trabajo. Por su parte, Luis González, con los gigantes de San Francisco, también recientemente ascendido, conectó su primera imparable y tuvo su primera carrera producida, mientras que José Urquidi salió con los astros de Houston después de cinco entradas y dos tercios de trabajo, ponchando a tres bateadores. Y esto es presentado por Pericomanía Puebla, los mejores artículos del rey de los deportes en Pericomanía. Triunfo madrista esquina con Luis Moyán, la colonia Pino Suárez, en el interior de la Liga Zaragoza. Pericomanía para todos los artículos del rey de los deportes. Y bueno, pues es un acróbata, efectivamente, el catcher Manny Piña, con un jugadón entrando por este batazo y prácticamente sin ver, sin ángulo, sin posición, sin impulso, metiendo un tiro perfecto para conseguir el out en la inicial, el acróbata Manny Piña en esta jugada. Amigos, recuerden que Monkey Bones no solamente trabajan con vinil blanco, también vinil holográfico. Imprime con Monkey Bones tus credenciales PVC sin mínimo forzoso, impresión de todo color por ambos lados. Solicita tu cotización a los números 22, 29, 06, 38, 18 y 22, 24, 87, 57, 80. Monkey Bones, creatividad hasta los huesos. Amigos, seguimos esperando sus comentarios y suscripciones en nuestro canal de YouTube Bateando 300 por su atención. Gracias, que la pasen muy bien.